En un viejo almacén, el paseo color, donde van los que tienen perdida la fe, todo sucio, parapiento una tarde encontré a un borracho sentado en un oscuro rincón. Al mirarlo sentí una profunda emoción, porque en su alma un dolor secreto adiviné, y sentándome cerca a su lado le hablé, y él entonces me hizo esta fiel confesión, ponga amigo atención, sabe que es condición de varón el sufrir la mujer que yo quería, con todo mi corazón, se me ha ido con un hombre que la supo seducir, y aunque al irse mi alegría tras de ella se llevó, no quisiera verla nunca que en la vida sea feliz, con el hombre que la tiene pa' su bien, o qué sé yo, porque todo aquel amor que por ella yo sentí, lo cortó de un solo taco con el filo a su traición. Pero inútil, no puedo, aunque quiero olvidar, el recuerdo de la que fue mi único amor, para ella de ser como el trébol de olor, que perfuma al que la vida le va a arrancar, y si acaso algún día quisiera volver, a mi lado otra vez yo le dé perdonar, si por celos un hombre otro puede matar, se perdona cuando habla muy fuerte el querer a cualquier mujer.